pero esas greñas que tiene esa mujer, o sea, un estropajo es mejor. En exclusiva, le dijo greñuda Britney Spears. No, es que nunca les ha salido bonito el pelo, siempre se le ven las extensiones, el 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 color del pelo mal, los el maquillaje mal, todo mal. O trabajar con Galilea. ¿Cómo es Belinda? Para mí, Belinda, es una niña amorosa, talentosa, que conecto muchísimo con ella, nos platicamos absolutamente todo, hemos dormido juntos, nos aventamos la pierna encima, comemos. Y hay mucha gente que cree que es saltanera o que es mamá. Y puede decir, oye, pero que se ve muy sangrona, no sé qué. Para mí, es una mujer amorosa, cariñosa, la poca gratitud, porque yo he sido muy agradecido con toda la gente que me ha dado la mano en algún momento, pero quien no me ha dado la mano, te voy a decir una cosa. Este, para no mencionar ningún maquillista, pero tú mencionaste uno ahorita. Yo hice un curso y esto nunca lo he contado. Esto es lo que yo hago. Si lo haces así o estás jugando. O sea, literal, eso es lo que haces. Ok. Pero como te vi trabajar dañando, haciendo movimientos bruscos y todo, definitivamente estás reprobada. Hoy en el show debe continuar Alfonso Weisman. Pues, nada más y nada menos el maquillista de las estrellas ya ya es tu mote, digamos, sí o no. Así es, así es. ¿Cómo estás, Inés? Pues, bueno, yo estoy muy contento de tener la oportunidad de platicar contigo, que te conozco hace muchos años, sabes que hay un. No digas cuánto. No, no, no. Es que todos los que entrevisto siempre me dicen, ¿cuántos años? Y digo yo, ay, ¿cómo? Pues mira, vamos a sacar cuentas. Yo tengo veinticinco años aquí en, en, en Ciudad de México y nos conocimos desde antes. Desde la bajada. Entonces, más de veinticinco años. Sí, mi amor. Hace más de veinticinco años nos conocemos, sabes que te tengo un cariño especial a ti y a tu pareja y que hay una admiración y un respeto. Oye, ya no andamos. ¿Ya no? Ah, no es cierto, no es cierto. No, oye, ¿sí o no? Me faltas esas bromas porque la gente así de. Ah. ¿Sí o no? No, sí, sí. Ah, saludos manjarres, te quiero. Sí, sí. Oye, y pues bueno. Sí, años de conocernos. Realmente, tú sabes que yo tengo una agenda bien saturada. Sí. Y solo por el cariño que te tengo y porque sé que tienes muchos suscriptores en, en YouTube, este, acepto. Hace algún tiempo he tomado la decisión de poder depurar qué hacer y qué no hacer. Yo sé. Y estoy con mucho cariño, este, y con mucho, con mucha emoción, estar contigo aquí. Es que donde lo ven, la verdad es que toda mujer tiene el sueño de ser maquillada por Alfonso Wiseman. Toda novia, toda quinceañera, toda señora encopetada de esta de Polanco quisiese, pero no todas pudiesen. Porque, como dice el Wiseman, él elige muy bien, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Ya estás lleno de cosas. Tienes televisión. ¿Cuántas veces a la semana tienes televisión? Mira, estoy en, en, hago muchas, siempre he hecho mucha televisión desde hace muchos años, en muchos programas, donde estoy, pues, ya de fijo, casi como Gali y Andrea en hoy, que estoy desde, que se llamaba hoy mismo, ¿te acuerdas? Hoy mismo, este, bueno, tengo una sección a la semana, con diferentes facetas, a veces solo, a veces con un equipo de gente que nos encargamos de hacer makeovers para mujeres, que hacemos cambios completos de imagen con señoras que, que justamente es su sueño, tener una transformación, y la gente se inscribe al programa, se inscriben más de doce mil mujeres a la semana, y dentro de esas doce mil. Para ser candidatas. Para ser candidatas, y dentro de esas doce mil personas que llaman y se inscriben al programa, se elige una con diferentes perfiles, a veces señoras, a veces más jóvenes, a veces una embarazada, a veces una que se va a casar, con diferentes etapas. Perfiles, ¿no? Perfiles, exacto, y pues bueno, eso lo hacemos una vez a la semana, luego hago tendencia, que viene, cuáles son los colores de moda, ahorita, por ejemplo, que el primavera, verano, cambios. ¿Vine bien o no? Muy guapa, tú siempre estás guapa. Yo así, hay que leer. Y pues bueno, en televisión, a veces estoy en Unicable, en Telehit. Sí, en todos los programas del mundo mundial. Pero ahí ando, ahí ando trabajando mucho, la televisión es un, es un área, es una ventana, que me parece muy atractiva, respeto muchísimo las redes sociales, respeto muchísimo YouTube, Instagram, es otro, otra manera de trabajar, otra manera de dirigirse a la comunidad. La televisión para mí, pues ahí empecé, le tengo un gran cariño, me ha dado muchos beneficios, y ahora pues iniciando y abriendo esta, 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 de estas nuevas plataformas. A ver, Wiseman, cerrando los ojos un poquito. Sí. Recordando el chiquillo, porque eras un chiquillo en Guadalajara, que empezaste, todo se ríe. Eres un chiquillo, ¿no? Cuando empezaste en la profesión. Sí. Pues tenía veintipoquitos años. Veintipoquitos. Veintipoquitos años. Siempre ha sido precoz. O sea, cuando tú ya supiste que te querías dedicar a esto, tenías veintipico. Tenía veintipoquitos años. Mira, no. Tenía diez y tantos. Tenía diez y tantos, pero cuando ya empecé a trabajar, digamos, porque me preparé, estudié, etcétera, me salí de mi casa, todo ese rollo, este fue a diecisiete años. O sea, rompiste tu cordón umbilical. Así es. Dijiste, ahí se ven. Sí. Yo voy a ser maquillista. Totalmente. Y pues bueno, empecé a preparar. ¿Y qué tal salió eso? Empecé en Guadalajara. Empecé en Guadalajara y a los veinticuatro años exactamente decidí venirme a la Ciudad de México. Yo ya tenía un poco de experiencia trabajando en Guadalajara. Yo ahí te conocí. Ahí fue cuando nos conocimos. En una agencia de modelaje. Trabajaba en agencias de modelos, trabajaba en Televisa Guadalajara, etcétera. Y entonces decidí venirme aquí a la Ciudad de México y siempre ha sido como muy amable, fíjate, el DF se llamaba. ¿Vas directo a Televisa o qué? Voy directo a Televisa. Estaba Mike Salas. Estaba Mike Salas, sí. Que el paz descanse. Sí, 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 estaba Mike Salas. Yo me juntaba con el Mike. Yo sé, yo sé. Andábamos ahí de traviesos. Sí. Ay, donde quiera que estés mi Mike. Allá arriba, pues arriba. Mira tu alumnazo. Hiciste muy bien. Él fue el que el que dio la palomita. Fíjate que Mike Salas fue así, fue como todos tenemos como energías o ángeles de la guarda o personas en el camino que nos vamos encontrando, que te ayudan a construir tus sueños y a realizarlos. Y sin duda, si yo pudiera mencionar diez personas que han sido claves en mi carrera, en desarrollarme, etcétera, una de esas diez personas, sin duda, es Mike Salas. Él decidió que yo fuera jefe de maquillaje en Televisa. Él decidió que yo entrara por primera vez a trabajar. Él me presentó a Thalía. Él me presentó a muchas celebridades de las cuales actualmente sigo trabajando. este me dio una jerarquía, una jerarquía en la empresa, me dio un mi oficinita, un buen horario, creyó en mí totalmente. Buen ojo que tuvo mi Mike Salas. Y bueno, sin duda, este, él, él es una persona que yo siempre voy a estar muy agradecido, siempre hubo una muy buena conexión, una buena relación laboral con él, y le lloré, le lloré cuando se fue. Sí. Qué triste, que a veces Dios se lleva a las gentes más, ¿no? Sí, así es la vida, así es la vida. Dios no se lleva a nadie. Bueno. Así es la vida, son los ciclos de la vida. Pues sí. Sí. A lo mejor los pideazulados ni sabemos cómo es la cosa, pero la cosa es que sí, dejó un gran, un gran hueco. Sí, lo extrañamos todavía. Del fashion. Sí, lo extrañamos. Fíjate que Mike estuvo en la televisión cuando cuando la televisión era, pues, la única y ventana más grande, o sea, era todo. Era todo. Televisa era absolutamente todo. Tenía el power de la imagen de toda la celebridad. Entregas de premios, certámenes de belleza, revistas, editorial Televisa, todo absolutamente era Televisa. Ahora hay diferentes vertientes, hay diferentes segmentos, se ha segmentado entre Instagram, TikTok, YouTube, este, diferentes opciones de televisión, series de televisión, etcétera. Entonces, se ha abierto el panorama, pero en los ochentas, noventas, principios del dos mil, no había. Él era el rey. Exactamente. Él era el rey. Sin duda. Oye, ahorita que dijiste TikTok, justamente, yo soy bien tiktokera. Ya sé, ya sé, te he visto. Justamente, mi gente tiktokera fue la que me dijo, oye, invita a Wiseman, invita a Wiseman. Tienes mucho fan ahí. Sí, tengo mis, fíjate que yo decidí hacer tiktoks, este, en la cuarentena, cuando había menos que hacer. Ya somos dos. Y, 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 y me metí a hacer tiktok porque estaba yo encerrado en mi casa y yo trabajaba a través de Instagram, haciendo mis clases y mis lives y, y, pues, buscándole. Ajá. Nuevas opciones. Ajá. Ajá. Y empecé a hacer tiktoks y en meses, en poquitos meses, tenía medio millón de seguidores. Claro, claro. Y, este, después, cuando empezaron las críticas de que esto era, que le empezaron a encontrar como que solo es para chavitos o para gente joven y no sé qué. Se quejaron. Ajá, se quejaron. Se quejaron de que llegamos a arrasar. Pero cuando, pero cuando ya llegó Erika Buenfil y cuando llegó todo mundo que te dije, ya, este. Ya ahora. Ya. Yo les seguí. Claro. Y ahora, pues, bueno, ya no hago tantas tonterías como hacía antes de imitar o de bailar o de lo que sea, pero ahora hago makeovers, doy consejos, hago before and after los reels famosos de las novias que les encanta la gente. Está padrísimo. Acabo de subir uno, con una novia que se fue al cielo. Tengo un video, ¿no? En 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 YouTube que tiene casi veinte millones de views. De una tontería de que estoy de este era un tiktok que te ponías los los lentes en la cabeza. Ajá. Y los ibas bajando. Ah, sí, 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 sí. Entonces, yo no me puse los lentes, sino que me maquillé unos lentes. Ok. Y hice el proceso de unos lentes mal hechos maquillados con un lápiz. Veinte millones de views tiene el el tiktok este. Y pues bueno. Y pues bueno. Que pagara tiktok, hombre, no. Ya. Ya. Ya están monetizando tiktok. Que no. Todavía no. Fíjate que. Ah. La comunidad. Sigamos haciendo YouTube entonces. Exactamente. Aquí estamos bien. Están en el lugar correcto. Exacto. Oye, Weisman, vamos a chismear tantito. Sí. Fíjense. Imagínense, imagínense este hombre. Maquillado a. Talía empezando por Talía. Nuestra ex primera dama, Angélica Rivera. Pues nuestra hermosísima Nahí. Qué decir de Belinda. Su amistad. Que su comadrísima. Galilea. O sea, no te falta ninguna celebridad importante por maquillar. Fíjate que estoy muy, muy contento. Y como tú dices cuando dijiste al principio de la entrevista que voltear a ver el chiquillo, constantemente volteo para atrás. Constantemente. Te puedo casi decir que casi todos los días. Al abrir los ojos me he vuelto una persona muy agradecida. Me siento muy afortunado de de lo que he logrado porque cuando yo empecé había estilistas famosos. Ajá. No había ni un maquillista famoso. No eran maquillistas, eran estilistas. Eran estilistas famosos. Alfredo Palacios, Marcos de Dios, Pero Pupi, Silvia Galván. Sí, ya sé. Etcétera. Todos eran peluqueros. Todos hacían pelo. Claro. Entonces, yo no tenía como de dónde partir porque yo sabía que yo quería, yo quería ser lo que fuera, pero ser picudo en lo que decidiera hacer. Exacto. Entonces, me aventé al maquillaje, es algo que me apasiona, es algo que me gusta y pues. Y has podido maquillar a las personas más importantes de este, bueno, de Latinoamérica, pero también, a ver, presúmenos que otro personaje, aparte de los que ya mencioné, de todas las estrellas mexicanas, ¿qué estrellas internacionales has podido este? Bueno, mira, nacionales, pues bueno, he trabajado, creo que con casi todas, ¿no? Trabajo con Talía, con Belinda, con Galilea, con conductoras de televisión, con actrices, con cantantes, con Alejandra Guzmán, con Gloria Trevi, que trabajo constantemente. Este, este, con Edith Márquez, con Faye, con las Pandora, con muchas, con muchas, con muchas. Yeah, yeah, yeah. Este, he tenido la oportunidad también de trabajar en algunas oportunidades con Gwyneth Paltrow, con Paris Hilton muchas veces, con Eva Longoria. ¿Vale a la Britney? No, con Britney nunca he trabajado, fíjate, estaría padre, estaría padre, estaría padre. Déjame le llamo. ¿Sabes por qué? Ahorita le llamo a Britney. ¿Sabes por qué? 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 Se me haría padre trabajar con Britney y pues bueno, disculparán sus fans y eso, pero es de las pocas cantantes mundiales que nunca se ha visto bien. ¿Verdad que no la saben? No, 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 el pelo nunca ha tenido un pelo bonito. Nunca he visto que un día salga digna esa mujer. Creo que en sus inicios sí le sabían cómo hacer. No, porque tenía 20 años y estaba bonita. Ah, bueno, sí. Porque baila increíble, porque es una gran bailarina, porque es chiquita y cuerpazo y todo eso. Pero esas greñas que tiene esa mujer, o sea, un estropajo es mejor. En exclusiva, le dijo greñuda a Britney Spears. No, es que nunca les ha salido bonito el pelo, siempre se le ven las extensiones, el color del pelo mal, el maquillaje mal, todo mal. Se ve hasta como más mayor, ¿no? Todo mal, todo mal, todo mal. Y ahora que tiene Instagram, que se lo quiten, que le quiten el internet, también, por el amor de Dios, esas cosas que hace. Britney. Necesita asesoría. Entonces, creo que vi, porque es hermosa, porque es linda, porque es talentosa, porque la gente la sigue, porque es una cantante que revolucionó los noventas y los dos miles, pero visualmente necesita ayuda, le urge ayuda. Urge. Entonces, sí, estaría bueno, estaría bueno. Ya sé. ¿Quién más? ¿Quién más le echaría su makeover? No, o sea, por ejemplo, me encantarían muchas, me encantarían muchas. Pero, por ejemplo, Jennifer López es perfecta todo el tiempo. O sea, Jennifer López en el Super Bowl, o sea, no podía ver ese mejor. Ya sé. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas cantantes que lo hacen muy bien. Pero, ¿cuáles sí le urgiría otro makeover? Grandes, perfecta, también sus maquillajes, siempre con propuestas, con delineadores perfectos, esas colas de caballo que hace icónicas. Entonces, hay muchas muy bien, ¿me entiendes? Pero, ¿cuál es la muy mala parte de Britney? No, pues es que hay muchas mal. Hay muchas mal. Pero una que se te venga a la mente que tú hayas dicho, ¿qué quiero? ¿Qué quiero, yo quiero hacer a esta persona? No, no, es que en español hay muchas que se les pueden echar a ganitas ahí. Pero, ¿cómo quién? Híjole. ¿Qué tiene? Pues es una cosa profesional. Estamos hablando de una cosa profesional. A ver, mira, por ejemplo, yo creo que toda esta ola de cantantes como alternativas, como Natalia Lafourcade, como, o sea, Carla Morrison, todas ellas, o sea, que son muy talentosas y que entiendo que el talento es mucho más importante que lo visual para ellas. Pero hay buenos looks que se pueden lograr. ¿Sabes quién es una cantante que yo admiro muchísimo? Lila Downs. Lila Downs me encanta su estilo, su concepto, su música. Es brutal. Su fuerza interpretativa. Pero creo que Lila Downs, por ejemplo, pulido el look, podría, no sé, hacer unas trenzotas, unos encajes, unos bordados. Más dramático, ¿no? Oaxaca. O sea, no, por ejemplo, o sea, he visto unas cosas que digo, puta, si le hubieran puesto, sí, el pájaro, pero en el pájaro no hay puesto de otro modo o el listón amarrado de otra manera, porque de repente sale con un pájaro, con listones o con trenzas o con cosas así. Yo dije, ¿cuál pájaro de quién? No ese que tú estabas pensando. Perdón. Entonces, hay muchos cantantes con buenos ADN que sin perder su esencia, sin perder lo que tienen, bien pulido, se pueden ir a donde quieran. Lila, córrele, mi reina. Lila, la adoro, la adoro, la adoro. Te paso el teléfono del Guay. Evidentemente no necesita nada porque su voz y su presencia. No, pero siempre hay maneras de mejorar. Y, pero, bueno, creo que ahora a través de todo este rollo de Instagram, redes sociales y de todo este tiempo que nadie nos veíamos, más que a través de un teléfono, es importante cuidar, no solamente la gente famosa o los cantantes, todos nos tenemos que, todos nos podemos ver bien, todos tenemos una mejor versión de nosotros mismos, todos. Tú, él, yo, todo tu staff, la gente que está atrás de un celular, nos podemos ver bien, nos podemos ver bien bañaditos. Pero no todo el mundo tiene esa óptica que tienen ustedes. Por eso existen profesionales, por eso existen profesionales. Ya sé. La gente que canta bonito, que siga cantando bonito. Por ejemplo, me dice Gloria, Gloria Trevi, me dice, oye, pues se pone atenta cuando la estoy maquillando, y me dice, oye, qué bonita te quedó esa raya, la voy a practicar para yo hacerla. Le digo, no, Gloria, tú sigue cantando. Yo aquí estoy para maquillar. Tú canta y yo. Al cabo que tienes para pagar, Gloria. Exacto, exacto. Tú págale a los profesores. Tú cántale, Edith Márquez, por ejemplo, cuando estoy con Edith y no sé qué, oye, Alfonso, se me ven los ojos más verdes hoy, con estos colores que me pusiste. Sí, lo voy a tratar de hacer, no sé qué, que cante tu jilguerillo, le digo, que cante el jilguerillo. Entonces, zapatero a tu zapato, ¿verdad? Sí, evidentemente. No todo el mundo podemos hacer de todo. Así es, así es. Para eso están los pros. Por eso nos dieron, por eso nos dieron uno o varios. Exacto. Que hay que descubrir un don, un talento. Cuando el mío, pero en lo que llega. Tú sabes perfectamente cuál es. Oye, mi rey, todo artista tiene musas. Quiero saber, porque obviamente, pues sí, a lo mejor no comprometerte con quién es tu chiquistriquis, ¿no? Pero sí, sí las hay, ¿no? Las hay con quien tienes empatía, las hay con quien. Ah, no, definitivamente. Con quien tú dices, qué agasajo poder meterle mano a esa cara. O sea, ¿quiénes son tus musas? No, mira, definitivamente, yo soy una persona muy perceptiva. Conecto o no conecto con las personas. Desde el momento que toco la mano, desde el momento que hago contacto visual con una persona, desde el momento que estoy cerca de ti o no cerca de ti, ¿siento bonito o siento feo? No hay de otra. No es brujería, no es nada. Es, ¿siento bonito estar contigo o no siento bonito estar contigo? ¿Siento bonito estar en tu casa? No siento bonito estar en tu casa. Punto. No me complico la vida. Y con el paso del tiempo, con estos casi 30 años que tengo maquillando, que tengo trabajando, de trabajar con mujeres interesantes, con mujeres que están de moda, con mujeres famosas, con mujeres guapas, con mujeres millonarias, con esto, con lo otro. La conexión para mí es muy importante y durante todos estos años me ha tocado de todo. Hay gente que te puedo mencionar, sin decir nombres, que he trabajado muchas veces, que me agota físicamente. Por ejemplo, que estoy trabajando, que las estoy maquillando y en la noche digo, estoy cansado, estoy agotado. No sé si me roban la energía o hay una conexión con esa persona que no es la correcta. Y pongo atención, ¿con quién estoy cansado? Y vuelvo a ver, me vuelven a llamar y entonces constato si es o no es esa persona. He detectado quiénes son esas personas. Y se han dejado de maquillar a ciertos, aunque sean famosísimos. Cien por ciento, cien por ciento. Sé perfectamente quién me desgasta, sé perfectamente con quién es amable y sutil trabajar, que es divertido. Por ejemplo, trabajar con Galilea. Tú amas a Galilea. Independientemente de que es una mujer que tengo muchos años de trabajar, que la adoro, que la voy a defender sobre cualquier cosa, es una mujer con la que trabajo feliz. El ambiente de trabajo, si estoy yo, si está el peinador, si está Aldo Rendón, si está quien esté, todos estamos felices, siempre está preocupada qué vamos a comer, qué vamos a desayunar, musiquita, ponemos música, la pasamos bien, nos divertimos, etcétera. ¿Sí me entiendes? Y hay situaciones tensas. Con otras personas. Con otras situaciones que decido mejor no. No vale la pena. Por ejemplo, ¿puedes decir a algún artista que con lo que digas, yo no vuelvo a trabajar? No, o sea, no tengo que decir, simplemente. No te gusta decir. No lo hago, simplemente no, 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 ni aunque no tuviera nada que hacer. Como dice, como dice. Exacto. Como mi hijo Lalo España, me fui a Tumbuktu. Exacto. Tengo una posada ahí en Turquía. Sí, regularmente, no, regularmente no sucede, me ha pasado con una o dos o tres personas. Siempre hay, siempre hay negritos en el arroz. En casi treinta años, ¿me entiendes? O sea, tampoco es que, ay, no, no me vibra, no voy a trabajar. Tampoco, o sea, cada persona tiene diferente energía y conecto y etcétera. Una que otra esporádicamente llega a suceder. Es que siempre pasa. Llega a suceder. Yo como entrevistadora también, si hay personas que digo yo, perdóname, yo no voy a entrevistar a esta persona. Que lo haga otra. Yo no, porque, porque hay cosas que dices que necesitas. Sí, y mi trabajo es muy cercano, ¿me entiendes? O sea, yo estoy hora y media encima de ti, tentándote constantemente. Sí, tienes el touch que no todo el mundo. Oye, ahorita que hablábamos de tu comadrísima Gali, y que dices, yo la defiendo ante todo, ¿sientes feo cuando empiezan a hablar mal de ella? ¿Ya ves que se agarran rachitas? Mira. Es que Gali es, que viene de no sé dónde. Yo soy una persona que no alimenta los chismes. Yo soy una persona que no alimenta los chismes. Si tú te fijas aquí en este espacio, no hay televisión. Me entero si acaso sigo gente a través de Instagram y de Instagram. Pero no alimento los chismes. Mi única percepción, no en específicamente con Galilea, sino de quien sea, es mi vivencia personal. Lo que yo vivo con esa persona. O sea, no importando la situación, tú lo único que dices, mi experiencia con ella es tal y punto. Cierto. Por ejemplo, me pueden decir, si quieres que digamos nombres y todo eso, mucha gente me pregunta de Belinda, por ejemplo. Mucha, mucha gente. Que es muy controversial. Es una niña muy controversial. Me preguntan, oye, Alfonso, ¿cómo es Belinda? Para mí Belinda es una niña amorosa, talentosa, que conecto muchísimo con ella. Nos platicamos absolutamente todo. Hemos dormido juntos. Nos aventamos la pierna encima. Y hay mucha gente que cree que es altanera. Y puede decir, oye, pero que se ve muy sangrona, no sé qué. Para mí es una mujer amorosa, cariñosa, su tono de voz es dulce. Esa es mi percepción y eso es lo que yo no puedo decir cómo es la percepción de otra persona. Sí, sí, evidentemente. Es tu experiencia. Exacto. Igual cuando, por ejemplo, tú fuiste de los últimos que maquilló aquí en México a Angélica Rivera. Y que tú sabes que esta tensión que se da cuando ocupan un cargo político o que la gente se pone en contra nada más por no estar con el partido, con lo que sea. ¿De qué manera tú, pues no defendiste, pero trataste como esa amistad con Angélica? Bueno, es la misma historia. La, para mí con Angélica, lo único que yo he recibido es ayuda. Es, ella, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo y lo he platicado en algunas otras entrevistas. Ella tenía una tienda de novias. Sí, es cierto, yo quería hacer su reportaje. Ajá, es una tienda de novias. Preciosa. Y ella tenía una fotografía muy grande de ella que hicimos para una telenovela. Perley se llamaba. Exacto, exacto. Entonces, ella tenía esa fotografía de ella y el maquillaje era, yo lo había hecho. Entonces, la gente decía, oye, pues vengo a comprar el vestido de novia. ¿Quién maquilló a Angélica? Y me dijo, oye, mucha gente pregunta quién me maquilla. Me mandó pedir tarjetas. Cuando se usaban las tarjetas de presentación, puse mis tarjetas. Para ponerlas ahí. Y ella me recomendaba con miles de novias. Y luego, ella me presentó a Verónica Castro para trabajar con ella en Big Brother. Y ella me hizo parte de los seis años en el sexenio, cuando fue primera dama. Eran sus eventos oficiales que tú ibas y las hacías. Exacto, siempre he recibido buenos comentarios, ayuda, estuvo pendiente cuando estuve en el hospital a punto de morirme. Ella me llamaba todos los días, siempre pendiente de mí. Entonces, es una mujer amorosa, cariñosa, ayudadora, generosa. Yo también así la conocí. Yo también así la conocí. Exacto. Siempre fue un agasajo entrevistarla a una persona súper amable, accesible. Que se preocupa por su familia, que se preocupa por la unión, que se preocupa por sus hijas. Te extrañamos a Jaica. Sí. Quiero una entrevista. Oye, Weisman, ¿cómo no creerse tanto? Fíjate, yo siempre he pensado, los maquillistas son los primeros que escuchan todos los secretos de todo mundo. La verdad. Tú oyes lo que, que de pronto tu cabeza es así, ¿cómo que lo que acabo de escuchar? ¿Cómo guardar esos secretos? O sea, yo de verdad no podría. Me tendrías que amarrar así, ya sabes, no sé, o sea, un esparadrapo. Yo no podría hacer lo que tú haces, guardarle todos los secretos, todo lo que tú te enteras, todo lo que escuchas. ¿Sabes cuál es el, 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 el secreto que yo he descubierto que no me interesa lo que haga la gente? Ah, no, pues hay que tener carácter para esto. Yo te voy a decir una cosa. Uno que es chismosillo. A mí, yo he aprendido a ser una persona libre. Yo siempre he sido, yo soy un alma libre. Desde niño, te lo juro, yo lo primero que quería era salirme de mi casa. Yo siempre, yo siempre he sido una persona que le gusta la libertad, que le, que disfruta la soledad, que le gusta andar en short, descalzo, en la playa, sin, me da igual si estoy con alguien, estoy encerrado en mi casa, soy una persona totalmente ermitaña. Y desde mi libertad, permito que las personas sean libres, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú oyes cosas así, impactantes? Yo no oigo nada, querida. Y de pronto, dices, no oigo. Yo oigo, pero no oigo, ¿me entiendes? Veo, pero no veo. O sea, ni siquiera en tu intimidad, con tu pareja, con todo esto. Con alguien que me interesa. Que le digas, oye, ¿qué crees que oí? Fíjate que la... Pues, presentame a la pareja primero, porque pues ni tengo. Ay, yo te he visto, yo te he visto unos galanes. Con su cual pareja. Yo te he visto unos galanes bastante, porque tiene muy buen gusto, Guayman. Me doy mis besos ahí, de vez en cuando con alguien, pero, o sea, pero pareja no tengo. Acabas de decir, acabas de decir que eres un alma libre, a lo mejor los espantas, Guayman. Porque este tipo de personas son de los inalcanzables. No, no digas eso, no digas eso, chicos, si anda alguien por ahí. Por ahí. Me gustan los guapos. A ver, Grinder, Grinder Moreno. Grinder Moreno. Me gustan los guapos. Me gustan que tengan menos de 30 años. Que sean inteligentes y educados. Son los primeros requisitos. Y que tengan buena posición, porque tampoco van a venir a colgarse de... O no, te importa. ¿Qué es buena posición? ¿Económica? Que tengan su trabajo, su profesión. No, pues un tarado no. Al momento de ser inteligente, si el requisito es ser inteligente, pues la inteligencia se tiene que... No, yo conozco inteligentes huevones. Entonces no es inteligente. No, sí, pero son huevones. No, no, no. O sea, yo de verdad conozco inteligentes huevones que dicen, ay, que me inviten. O sea, que nada más les gira la cabeza, pero no ejecutan, no ejecutan. No, no, no. No, todo tiene que ir de la manita. Oye, como en todos los ambientes, pues hay rivalidades siempre, ¿no? Ya sabes que hay este, se siente, quién sabe qué. Sí. Este, en el medio del fashionismo, del maquillaje, del estilismo, ¿qué tanto hay de rivalidad? Porque, por ejemplo, un Javier de la Rosa, ¿no? Sí. Que también tiene su posición y hace... ¿Entre ustedes qué, cómo es la cosa? Mira, definitivamente en mi ramo, como en lo que tú acabas de decir, en cualquiera hay competencia. Yo soy una persona pro de la competencia porque eso me mueve mi ego para seguirle, ¿me entiendes? Entonces, la pregunta es, si me llevo bien o no me llevo bien con... Ningún maquillista es mi amigo, ninguno, absolutamente. O sea, no me llevo bien con ellos. ¿Por qué? O sea, no es que no me lleve bien. Para mí, un amigo, para mí es alguien con quien como, que conoce a mi mamá. Que te invita a sus cumpleaños. Que yo conozco a su familia, que él conoce a la mía, que sabe dónde vivo, que sabe que me gusta. Que sabe que no me gusta, que sabe que me siento a tomar un café, etcétera. Eso para mí es un amigo, una persona que tiene un vínculo de... De amistad, de cercanía, ¿no? No tiene que ser de 30 años. De cercanía. Un vínculo con calidad. Y entonces, eso para mí es un amigo. Me puedo encontrar a cualquier maquillista y puedo saludar y estoy conciliado. No me llevo mal con ninguno, pero ninguno es mi amigo, ¿me entiendes? Y ha habido... Hay algunos que están en la lista negra, que... ¿Tiene lista negra? Tengo lista negra, evidentemente. O sea, que ni de lejitos. Tengo lista negra de gente. Ni de lejitos. Me molesta la gente desleal. Me molesta la gente con poca honestidad. Me molesta la gente que se le da la mano y se aprovecha de las situaciones, de la ayuda, de lo único que yo hago con otros maquillistas, como con otros peinadores, como con otras personas, es recomendar, si es que me gusta su trabajo. Y lo que no me gusta es la poca gratitud, porque yo he sido muy agradecido con toda la gente que me ha dado la mano en algún momento, pero quien no me ha dado la mano, te voy a decir una cosa. Este, para no mencionar ningún maquillista, pero tú mencionaste uno ahorita, yo hice un curso, y esto nunca lo he contado, yo hice... yo soy el primer maquillista en México que empezó a hacer los masterclass y los workshops en México. Nadie hacía, absolutamente. Yo empecé a hacerlo, 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 y de repente se me vino una idea que dijo, voy a unirme, porque la unión hace la fuerza, y voy a hacer un curso con los cinco maquillistas top de México. Le llamé a uno, le llamé a otro, le llamé a otro, le llamé a otro, y los cuatro, porque me incluía yo entre esos cinco, había otros cuatro, todos a la primera me dijeron que sí. Les dije, vamos a hacer un masterclass en el piso cincuenta y uno de la Torre Mayor, contraté a Rebeca de Alba para que fuera la conductora del evento, les hice un reel para su presentación, tienen una hora y media cada uno para hacer lo que ustedes quieran. Dejen, déjense ir, traigan a quien quieran. Expláyense. Expláyense, es su show, es su momento, no sé qué. Yo llevé de modelo a Belinda. Belinda fue, ¿qué tema quieres tú? ¿Qué tema quieres tú? ¿Qué tema quieres tú? ¿Qué tema quieres tú? Yo, novia, ¿quién quiere abrir? ¿Quién quiere cerrar? Que no sé qué. Ella me dijo, Javier, yo quiero cerrar. Que cada quien escogiera, yo me puse donde nadie escogió, me puse en medio para ni abrir el show, ni cerrar el show. Yo llevé a Belinda, les puse una suite a cada uno, no sé qué. Les dije, ¿cuánto me cobras? Quedamos en el presupuesto de cada uno cuánto iba a cobrar. Cuentas claras. Cuentas claras, no sé qué. Yo hice el evento, el evento fue un evento sold out, que fue muchísima gente, y uno de esos cuatro, cuando llegó, llega mi suite y abre y ve que Belinda está conmigo. Dijo, ah, pues como que no se quiso dejar, y le llamó a Maribel Guardia para que fuera su modelo, y luego cuando llegó, me mandó a su asistente y me tocó la puerta, y me dijo, oye, me dice tal que habían quedado en un peso, pero que ya no va a ser un peso, porque acaba de ver que está full, que está sold out el evento, y que te va a cobrar tres pesos. Pues dile que si quiere que no salga, le dije. Si quiere que no salga, porque ya quedamos en un precio, y este ya estaba pactado. Que no le dé rentado. Imagínate, ese tipo de cosas, no las soporto, no las tolero, y pues bueno, esas son cosas que no se hacen, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de situaciones, yo lo único que estaba haciendo era darle trabajo. Claro. Y ponerlo en un estatus. Más pro. Que probablemente no estaba. Ok, listo, punto y se acabó. Por andar reinventada. Punto y se acabó. ¿Verdad? Oye. Él sabe quién es. Uno de esos cuatro que estaban ahí. Que es una que no dice nombres, oye. Se pondría más sabroso. Con que él sepa, con que él sabe, perfecto. Tú sabes quién eres. Él sabe, él sabe quién es. Oye, oye, Weisman, este, ¿alguna vez te llamó la atención lo del drag? Hacer drag, o tú te has puesto. O sea, como yo, no, fíjate que no, es ese, lo del drag y todo eso me parece muy interesante, me parece muy artístico, me parece, pues, y es algo que ha tomado un boom mundial. Sí, es verdad. A partir de unos ocho años para acá, a partir de los realities de RuPaul y todo eso, este, pero no, fíjate que no, me choca maquillarme, o sea, traigo un fuego acá que ni me lo tapo, o sea, casa del herrero. ¿Tú a ti mismo no te gusta hacerte cosas así? No, no me gusta, me choca. Transformismo. Me gusta estar bien bañado, me gusta estar bien rasurado, me gusta oler rico, me gusta que mi ropa esté limpia, etcétera. Ay, Weisman, ya hasta te veo con otros ojos. Pero no, no, no me gusta ni draguearme, ni, ni hacer, porque ahora en la cuarentena hubo muchas personas que salieron en TikTok y en redes automaquillándose, que lo hacen muy bien, pero yo no, no, no me gusta ese, ese, ese medio. Yo tenía una mona con las que daba mis clases en la cuarentena. Una bonita muñetra de plástico. Exacto, 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 exacto. Como a la antigüita, ¿no? Exacto. Que ponías las peluchitas. En las monas, exacto, como las monas cuando se empezaban a estudiar. Pues uno con las Barbies es como empieza así. Así es. A hacer el peinadito y hacer, ¿no? Sí, no, pero de draguearme yo, yo no, fíjate. Ni te llama la atención estar en estos programas donde. Eh, me han invitado, aquí hay uno que se llama La Más Draga, ahí me, me invita constantemente los productores, este, Brunito y Carlos, este, me invitan a que sea jurado. A hacer jurado. O que les ponga dinámicas a los chicos que están compitiendo, o etcétera, entonces, este, me encanta el, el boom que hay, y he estado ahí presente, pero, pero, pues no sé, a lo mejor, luego ya te salgo. Con un pelucón. Un día. ¿Verdad? Vamos a una fiesta ahí. Wiseman. ¿No? Así, tres metros de. Una vez me vestí, una vez me vestí. Tres metros de extensión. Una vez, ¿te acuerdas de Alan Martín? Alan Martín. Un fotógrafo muy famoso. No, fíjate que no. En los noventas, claro. Ah, bueno, me suena, me suena el nombre, sí. Bueno, hice una fiesta, y a fuerzas nos teníamos que disfrazar, y una vez me vestí de conejita de Playboy. Me puse orejas y me pinté la boca y así, pero no eran como estos. ¿Y enseñando cuerpazo y todo? Sí, no, no, no iba, o sea. No, porque este señor es muy fit. No deja un solo día sin ir al gimnasio. Diario al gimnasio, querida, diario, diario. Cuéntame de esa parte, que ya no la retome para dejarte hablar, que me dijiste que estuvo contigo siempre en tu enfermedad, Angélica. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Porque dices que estuviste a punto de morir. Híjole, bueno, mira. No quiero hacerte recordar cosas. No, no, pasado pisado, definitivamente es una etapa muy vulnerable en mi vida, fue recientemente, fue en el 2018-19, donde yo trabajé muchísimo, siempre he sido muy trabajador, siempre he sido desde niño, he sido súper trabajador, pero trabajé en exceso. Estaba para arriba, para abajo, para arriba, agarraba todo, seis de la mañana, este, amanecía en países y en ciudades donde a veces no sabía dónde amanecía, este, llegó un momento que, pues, mi cuerpecito físico se cansó. Se tronó y, este, empecé con unos dolores en el estómago y fue como una suma de situaciones. Exceso de trabajo, mal pasadas de comer, un poquito de exceso de fiesta, de alcohol, de cigarro, de un estilo de vida, ¿cómo se puede decir? Desordenado, con un estilo de vida desordenado. Sexo, droga, rock and roll. Sí, 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 sí. Y, entonces, sumado al trabajo, sumado a muchas situaciones, pues, bueno, el cuerpo, el cuerpo llega a un momento que, pues, me troné, tuve un dolor fuertísimo en el estómago y me tuvieron que llevar al hospital y yo tenía unas perforaciones en el intestino debido a, pues, Sí, a descuido. A todo. A descuido. A no comer, al estrés del trabajo, a la angustia, a la, a muchas cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizado? Estuve, bueno, hospitalizado, hospitalizado como tal de estar conectado a unas máquinas sin poderme mover aproximadamente como dos meses, pero. ¿Dos meses en el hospital? Sí, pero el proceso fue mucho más largo, el proceso tanto previo como de después. Yo creo que como un año más o menos, un año y medio. Este, la recuperación, pues, bueno, me ayudó mucho la cuarentena porque fue un momento que tenía menos trabajo que a lo que estoy acostumbrado. Y me ayudó a recapitular mi vida, recapitular las diferentes etapas que he tenido y a que mi cuerpo se enchufara a la energía, a conectar otra vez como el celular que se tiene que cargar todos los días. Yo tenía que cargar mi cuerpo de energía. Lo llegó un momento que, que la pila llegó al 1%, yo creo. No me podía ni mover, para que me entiendas. O sea, estaba yo enchufado, me daban de comer por un catéter. Estaba abierto, estaba abierto, conectado a mangueras por todos lados, con el intestino abierto y con, entonces. Y ahí es donde se ven las amistades, ¿no? Ahí es donde, ahí es donde. Y se ve todo. Se ve todo, querida. Y se ve todo. Todo lo que hiciste en la vida. Y esto es algo que yo ahora lo cuento como una anécdota en dos minutitos, pero era algo que yo no podía ni contar. Es algo que, que no mucha gente sabe. Este, y pues bueno, ahora a partir, con unas entrevistas, pues mucha, mucha gente que se ha enterado, pero, pero, pero sí ha sido un momento muy vulnerable. El parteaguas, ¿no? En su vida, tal vez. Sí, definitivamente es un antes y un después en mi vida, definitivamente. Y a partir de ahí, yo hice un compromiso con, con Dios, con lo que, yo en lo que creo, en lo superior. Hice un compromiso conmigo, hice un compromiso con mi cuerpo, hice un compromiso con él. Tener orden, tener disciplina, hacer, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer definitivamente. Honrar, honrar la vida de entrada, desde el primer momento que abro los ojos, honrar la vida, la honro agradeciendo, respirando, honrando, a honrar mi cuerpo, a honrar, a honrarme a mí, a honrar a los demás. Por eso ya no bebes. Por eso no tomo alcohol, por eso no fumo, por eso no hago muchas cosas que antes hacía, no tomo refrescos, no tomo lácteos, como sano 100%, hago ejercicio, pienso. Ya fluyes más con todo en tu vida. Hay muchas cosas, es, una cosa te va llevando a otra. Empecé por la parte física, definitivamente, porque era la primera que destrocé, pero el hacer ejercicio te lleva a tener nuevas, diferentes personas con las que te relacionas. Si haces ejercicio, entonces ya no amaneces crudo el domingo, entonces en vez de amanecer crudo el domingo, te vas a hacer bicicleta el domingo a las ocho de la mañana. Y conoces gente que va a hacer bicicleta. Y conoces a otro tipo de gente, y conoces gente que medita, y ya no usas el flour en la pasta porque se jode la glándula pineal, y entonces meditas en la mañana y agradeces, y estás en conexión contigo y con los que quieres. Oye, Alfonso, pero no aparecen aquellos de pronto a decirte, te extrañamos en la fiesta. Ah, no, hay hecho fiesta. No vimos, no te vimos en tal, o sea, eras muy antrero. Ah, no, era antrerísimo. Sexo, drogas. No drogas, este, pero, pero sí era muy, muy desvelado, muy desvelado. Y querendón. Trabajaba todo el día, trabajaba todo el día, y, y remataba en la noche, remataba en la noche. Querendón, claro. Pero bueno, lo querendón, lo querendón sigue. Es que te digo que yo te he visto uno, es muy guapo. No, lo querendón sigue. Lo querendón, ahí no se limita la gente. Ni soy la madre Teresa de Calcuta, ni absolutamente, sigo haciendo todo, pero con un orden, con orden, ¿ya me entiendes? Sin exceso, encontrando el equilibrio en la vida. Yo creo que todo en la vida es equilibrio. Tampoco quiero levitar y ir abajo de una piedra o estar en una roca respirando. El monje, el monje White Man. Y lo único que me importa es este, este, inhalar y exhalar. No, o sea, me gusta la fiesta, me gusta comer súper rico, soy terrenal, soy muy, muy, muy terrenal. Pero ya no le friegas al cuerpo tanto, ¿no? Disfruto todos los placeres terrenales, absolutamente, darme un beso con alguien, comer delicioso, viajar, asolearme, la playa, estar en mi casa, tener las fechas claves para estar con mi familia y con la gente que quiero, disfrutar a mis amigos, etcétera. O sea, hago absolutamente todo, pero con orden, con orden. Oye, y ya para terminar. Y el orden viene de la cabeza. Sí. El orden viene de, sobre todo, lo que más he aprendido. Te digo que empecé poniendo un orden en la parte física, pero también hay que poner un orden en lo que piensas y en lo que sientes, que son los pasos siguientes. Entonces, otra masterclass de eso, también. Oye, Guaisman, ya para, para concluir, a mí me gustaría que habláramos. Sí. Me gusta mucho ver estos, estos videos que subes de tus novias las más guapas. Sí. ¿Qué dices hoy? Que es un nicho que me encantan las novias. ¿Cómo le haces para encontrarlas a todas guapas? ¿O no son guapas y las vuelves guapas o qué? O, o, o tienes un estándar y dices, no, está fea, está mejor, no la voy a maquillar. No, mira. Yo no percibo a las personas como bonito o feo. Ajá. Ok. Todos somos bonitos. Depende. Sabiendo los, este, chainear. No. Todos, todos, todos tenemos algo bonito. Sí, claro. Absolutamente. Y no quiero que sea algo trillado ni, ni que le estoy lamiendo los huevos a los que están viendo tu entrevista ni nada de eso. Todos, absolutamente, todos tenemos algo bonito. La piel, los ojos, el cabello, el brillo, tu energía. La sonrisa, la oreja. Sí. Todos tenemos algo bonito, absolutamente. Entonces, encontrando, estudiando a las personas, la complexión, el color de la piel, la edad, etcétera, yo hago como un análisis, un scan de las personas y digo, por aquí me gustaría, por acá no, le quitaría esto, lo otro y así. Y reviso y escaneo a la gente, naturalmente en tres segundos se escanea a la gente. Y ya dices, ah, mira, hay que resaltar esto. Sí, 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 sí. Fíjate que a veces hasta me hago menso, hasta trato de no hacerlo porque... Se sienten observados. Porque siento como que hago mucho juicio, ¿me entiendes? Pero es algo que me sale natural. Revisar a una persona en dos segundos o a una casa o algo, siempre estoy viendo, no, aquí quítale, ponle, quítale, no, el color de pelo no me gusta, gusta, y cosas, por ejemplo, he visto gente que le quiero quitar o le quiero poner o... Y yo así, no, Guayman, no, déjame así. Ya lo juro. Ya soy muy mayor para que me quites cosas. Y entonces a veces hago como que no veo, a veces trato cuando me pagan o cuando ya tengo que enfocarme, poner atención, entonces ya como que... Entonces dices, órale. Ya pongo el rayo láser donde lo tengo que poner. Hay un mito, que Guayman es inalcanzable, que es carísimo, que solo las altas, altas esferas sociales pueden tener a Guayman para una novia de boda. Pues ahí están las manichulas de todo, cada jueves. No, 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 pero si yo me voy a casar mañana. Ajá. Que no, no, ni Dios lo mande, pero... ¿No te has casado? Ya me casé, por eso digo que ni Dios mande volverme a casar. Mi hija se va a casar, ¿cómo le hago para que me maquines? Mira, ahora hay un enlace muy fácil, yo le puedo escribir a Madonna si quiero ahorita, o a Michelle Obama, le escribo. Ahora está muy fácil, para eso son las redes sociales. Mira, reviso constantemente mis redes sociales, y hay una persona que me ayuda también a revisar mis redes sociales, casi a todos les contesto o les contestamos, y lo que pasa es que las novias, como son muy programadas, hay muchas novias que yo tengo una agenda llena de aquí a un año y medio. Ya sé. Entonces, las novias, los sábados sobre todo, es un día que yo dedico a mi cartera de clientes, y está como muy avanzado. Hay veces que no puedo, o que... O sea que si alguien que dice, me voy a casar de aquí a dos años, puede ser que alcance... Me hablan, etcétera, revisamos disponibilidad, trato de coordinar lo más que pueda, y a través de las redes sociales la gente me escribe, y hay muchísimas, también me hablan a mi celular, o me escriben por WhatsApp, los mismos clientes se va permeando, se va... Ok. Como... Y como haces cuando ya quedas con una novia y de pronto, mi Beli o mi Gloria, este, te necesito, guay. Soy muy respetuoso del tiempo de mi tiempo, soy muy respetuoso con mi tiempo y con el tiempo de los demás, y este, y todo se puede, todo se puede coordinar. Le vas moviendo. Todo se acomoda. De dos treinta a dos treinta y cinco. Todo se acomoda. Mi trabajo es como muy ágil, mi trabajo es como de una hora, entonces lo que hago yo es coordinar, no es que, por ejemplo, las novias se ponen nerviosos y me dicen, oye Alfonso, tú maquillas, ya me dijeron que vas a maquillar otra novia el mismo día que yo, dije, mi amor, adienta siete novias, o sea, no es que una. No es que todavía te tenga que... Te voy a hacer a ti. Exacto. Duro una hora, nada más, y entonces, y me voy moviendo, y a veces, por ejemplo, los sábados, por ejemplo, que Gloria está dando muchos shows en el auditorio, entonces las hago temprano, y luego ya me voy en la tarde-noche con ella, o también trabajo mucho con la comunidad judía, que se casan súper tarde a las diez de la noche, las católicas se casan en la mañana, las judías se casan en la noche, entonces me campechano, ya tengo como una rutina, me sé perfectamente mi agenda, este, cómo acomodarla, puedo viajar, salgo a San Miguel de Allende, ahora que están tan de moda, las bodas en San Miguel de Allende, en Acapulco, en Cuernavaca, en Huatulco, en Tulum, en no sé qué, entonces se coordinan las cosas. Así viene, como un loquillo. Sí, 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 sí. Oye, hay algo que digas tú, esto, ¿no? Esto yo ya no lo hago. Muchas cosas, ¿no? O sea, digo de maquillar y eso. Muchas cosas no, querida. Muchas cosas no, hay muchas cosas que no hago, que antes hacía. Y hay muchos artistas que rechazas porque dices, no, no tiene caso. Mira, no rechazo, no rechazo, no rechazo a nada, a nada, al contrario, me siento agradecido que después de tantos años, seguir actual y vigente y estar en un lugar que, en el cual he trabajado hace mucho tiempo, este, pero definitivamente hay muchas cosas y muchas situaciones que no hago, este, y que tengo la oportunidad, la vida me ha dado la oportunidad de poder decidir qué hacer y qué no hacer. Y en esta lucha de egos, de pronto que tienen algunos artistas, ¿no se te han puesto celosas? Así de que, ay, me maquillaste igual que a fulanita de tal, o quiero que me hagas diferente, no sé. Bueno, eso sucede, eso sucede, eso sucede, sí, eso sucede, este, siempre ha habido rivalidades muy mencionadas. Así de, no vayas a ir con fulanita, porque la odio. Bueno, siempre ha habido rivalidades, pero eso son como más radiopasillos, o sea, por ejemplo, el tiempo que, que, este, por ejemplo, hace muchos años la rivalidad de Verónica Castro con Lucia Méndez, por ejemplo, y luego después la de Thalía con Paulina, y luego la de Belinda con Dana Paola, o con Belinda con Isa González, o etcétera. Sí, siempre hay rivalidad. Pero tú, ¿sí has quedado como en medio, en un entredicho de decir, ¿qué hago? Mira, yo creo que para mí, uno de los ingredientes que yo he tenido para salir invicto, digamos, durante 27 años, de no involucrarme en ningún chisme, en ninguna cosa que salga de mi boca, ¿te acuerdas? Por ejemplo, ha habido muchos, muchos maquillistas o muchos estilistas chafas que graban a los artistas y que las hacen que hablen. El que, el señor que se murió de las extensiones y eso que era horrible. Muchos, muchos. Sí, que desde que luego empezaba a hablar mal de ellos. Las grababan y sacan a flote, ese tipo de cosas. Sí, sí. Yo en 27 años no, nunca me he visto involucrado en ningún chisme, ni nadie, ay, que Alfonso dijo, nada absolutamente, porque yo no me involucro en ese tipo de cosas. Entonces, las rivalidades son de cada quien. Trato de ser lo más educado, lo más formal, de enfocarme en lo que es mi trabajo. Pero nunca se te ha exigido de si vienes conmigo no vas con ella o algo así. Mira, este, de repente ahí como medio de broma ha sucedido, ay, este, yo tengo, bueno, voy a contar algo, voy a contar algo. Y yo hice un pacto con una cantante que, que ella me dijo, oye, este, es que no me gustaría que tú maquillaras a tal. Le dije, ah, pues a mí tampoco me gustaría que te maquillara tal. Entonces, pacto de que no, no. Pinky promise, ni tú te vas con nadie a que te haga reloj. Yo no maquillo a ella y a ti no te maquilla tal. Ay, pero no dice nombres. Sí, sí. No dice nombres, Guaynán. Pero eso, pero, 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 eso es común. Como arreglos, ahí como pactitos que tenemos. Eso es como decirte, yo te quiero para mí. Sí, 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 sí. Es como apapacharte, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, yo soy súper celoso, muy celoso. ¿No te gusta que alguien? Soy celoso de, de mi pareja, soy celoso de mis amigos, soy celoso de mi trabajo. Cuando ya no me des celos mi trabajo, es que ya no me interesa mi trabajo. Así lo veo yo. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ay, no, pues, que la maquille quien sea. O sea, no, a mí me gusta que con las que trabajo haya una, una lealtad de aquí para allá y de acá para acá. Ajá. Entonces, sí valoro, es una palabra que valoro muchísimo la honestidad y la lealtad. Por ejemplo, Galilea. Ajá. Galilea, por ejemplo, me dice, ay, oye, Alfonso, de este, tenemos este proyecto tal día. Uy, híjole, no puedo, no sé qué. Porque ella me pregunta, ¿a quién le hablo? ¿Ya me entiendes? Para que no te no... Esos... Para que no te pongas celoso. Esos códigos... Sí, pero es que es tu amistad. Más que un pacto, más que un pacto, es como un código con un amigo. Como, por ejemplo, que, por ejemplo, cuando yo tomaba alcohol, yo cuando, con mis amigos decía, güey, todos nos vamos a la misma hora. Nadie de que se va y que, que, que... Entonces, yo tenía un amigo, un especial. Nos cuidamos, no sé qué, y nos vamos, vamos todos juntos y nos regresamos juntos para que todo esté bien. Entonces, el clásico que se va, que no paga la cuenta y eso, ota, me caga. Sí, sí. Pero el que está ahí, que, que, vámonos y todos juntos así, así me gusta la historia a mí. Que se cuiden unos a otros. Entonces, si Gali te dice, ¿a quién le llamo? ¿A quién le llamo? Es como decir, tú eres mío, pero si no puedes, podemos. ¿Cómo ves? ¿Con quién no te ponen feliz? ¿Quién me va a dejar bonita? Más que, que ponerme celoso, que, que sepa que hace un buen trabajo, que la va a dejar bonita, que la que le va. O que puede ser que de pronto la vean toda chamagosa y digan, ay, Weisman, ¿cómo la dejó? Porque saben que tú eres el que le mete mano. De todo que ella esté cómoda, que sepa que esa persona que yo le voy a recomendar no es un mitotero, que va a contar, o que va a ver qué ve, o. Eso también, la confidencialidad. En la intimidad de, en la intimidad de un camerino hay muchas personas que, 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 que extraños, que pueden contar cosas que son íntimas, que son de alguien y que no se cuentan. Mira que uno ve cosas, mira que uno ve cosas y mejor no. Que la deje bonita, que esté cómoda, que, 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 que de un buen resultado, que sea profesional, que llegue puntual, que sea limpio. Que no sea un drama, que tú no puedas trabajar con él. Exacto, exacto. Oye, Weisman, pues, ya para terminar te quiero hacer una propuesta. Ajá. Voy a exponerme un poquito aquí ante mis seguidores. Ajá. Voy a, a intentar maquillarme como lo hago día a día, y quiero que tú me des tu opinión. Ajá. A ver qué estoy, si la estoy cagando, o si estoy haciendo bien, o dónde podría mejorar, o, whatever. De una forma rapidita, no, no, no. ¿Cuánto traes? Porque esto cuesta, querida, ¿eh? Mi masterclass, ya quieres un masterclass. ¿Ya quieres un masterclass gratis, o cómo es? No, bueno, tú nomás ven. ¿Cómo andamos de presupuesto, producción, bien o no? Vas a ver. De aquí a unos meses, no sabes, Weisman. Así le eres. No, no quiero que me... Lo que generes en YouTube, pa' mí va. Oílo, oílo. Bueno, ya cuando genere, ya te ha visto. No, que me des tu opinión, a ver, no, no digo, hazle aquí, hazle acá, no, no, que me des una clase. ¿Qué reacciones a lo que yo estoy haciendo? Ok. ¿Te parece bien? Vamos allá. Dale. Esta es mi bolsita de maquillaje. Ok. Entonces, es todo lo que uso en la vida. De uso cotidiano, de uso diario. De uso cotidiano. Ya luego, cuando quiero sombras más acá de noche y eso, ya las tengo en otro lado, pero esto es lo que cargo diario. Ok. Entonces, mira, empiezo yo con esta basecilla. Que le echo... Te voy a dejar trabajar, te voy a dejar trabajar. Ok, tú déjame y tú ves lo que yo hago. Y al final viene la evaluación. Se supone que antes me pongo, pero no la traje, crema humectante, ¿no? Ya que paso la crema humectante, entonces empiezo, empiezo a difuminar esto. Ajá. No te voy a dar, ¿no? Ok. Ok, entonces, esto es lo que yo hago. ¿Si lo haces así o estás jugando? O sea, literal eso es lo que haces. Ajá. Ok. ¿Quieres que... Espera que termine. Yo calladito. Hasta lo último. Bueno, Leti, pásame una... Voy a apuntar para que no se me vaya a ningún detalle. Espérame. Ok. O sea, qué vergüenza enfrente del experto hacer uno de estas cosas. Es como si te pones a dibujarle a Da Vinci, ¿verdad? No, pero no, 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 no es que estés enfrente de mí. Acuérdate que el make-up es para ti. Ok. O sea... Bueno, mira, ahí según yo difuminé. Que déjame decirte... Aquí me equivoqué casi siempre... ¡Ay, güey! ¡Qué bruta! Casi siempre empiezo yo con el corrector que es esto. Ok. Y qué hago, yo no tengo esponjitas porque yo prefiero mi dedo... Ajá. ...para el corrector. Ajá. Da la... Ese es un buen punto, o sea, la yema de los dedos... Ajá, yo... No me hallo con la esponjita. Ajá. ¿Ok? Entonces, lo que hago es empezar con la uña, luego se me dificulta un poquito, pero empiezo como desde adentro del ojo y por aquí, ¿no? Ajá. Pegándole un poquito así. Del pelo también así. Sí, el pelo así. Ajá. Entonces, pues ya, medio que ahí le corrijo la ojera. Ok. Y luego, igual, de este lado. Ajá. Desde un poquito adentro, con los dedos... Ajá. ...para que la arruga no se acentúe, ¿verdad? Sí. Ok. Mira, qué respetuoso el Weisman que no se ríe de mis cosas. No, no, para nada. Estoy dando mi masterclass. Yo doy muchos cursos de automaquillaje. Ok. Ajá. Bueno, paso siguiente. Yo sello con este polvito. Sí. Que dicen que este polvito es nada más como... Tú dale, tú dale. Pero yo lo sello. No es lo que digan. Yo mi base sello es esto. Ajá. Ok. Porque a mí me gusta, pues, poner polvito encima de la base. Sí. Y este es el sello. Te puedes hasta acercar más si quieres para ver más de cerca lo que estoy haciendo. No importa que esté arrugada, que le hagas. Entonces, lo que hago es sellar desde por Ajax. Ok. Segundo. Este es mi segundo paso. Que quiero decirte que yo he sido toda la vida bien práctica y bien rápida. Ajá. O sea, yo soy de las que hago todo en chinga. Este, fui azafata, imagínate. Entonces, yo me tenía que hacer mi chongo rápido. Tiene que ver que seas azafata, que te maquilles pésimo. ¿Por qué? Eso no tiene nada que ver. Porque tenías que estar cuatro y media de la mañana ya toda enchongada y pintada. Entonces, ¿qué hacía? Te levantas a las tres. Llegaba de la peda y entonces, ¿qué hacía? Pues, me maquillaba en chinga. Ajá. Entonces, así aprendí. Sí, 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 sí. No tiene nada que ver la profesión con que te maquilles bien o mal. Paso siguiente. Ajá. Ok. Ay, Dios. Ya se cayó esto. Fíjate, me compré, me compré este de, este de Chanel, que acá, que muy acá. Pues, no me hallé porque como que no pintaba mucho y entonces compré uno del tianguis. Ajá. Y con el del tianguis yo me hallo. Ajá. Ay, qué vergüenza. Ok, entonces, si tú acércate, ¿qué le haces? Yo me hago la chapa, así, en círculos, Weisman, porque, pues, como ya estoy pómulosa, lo que hago es hacerme en círculos, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, así, un poquito acá, un poquito así, para hacerme como la, esa más. Ajá. Y, este, y bueno, ya, ¿no? Sí. Paso siguiente. Voy a hacerme un poquito de sombras. Pues, claro que no sé bien, no sé bien. Entonces, lo que yo hago, pues, son tres sencillos pasos. Ajá. Dale, dale, dale. Te puedes reír, puedes decirte cosas más espantosas, más horrorosas, puedes decir lo que pienses. Te voy a decir, obvio. Para eso, para eso es el, para eso estamos en esta plataforma. Ajá. Fíjate, muchas veces, el día a día, nomás me pongo la misma, el mismo blush aquí y ya. Ahorita te voy a hacer. Ahorita lo vas a hacer más elaborado, digamos. Más elaborado, para quedar bien contigo. Sí, 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 sí. Entonces, empiezo con una basecita como clara. Ajá. Para aquí, para las orillas. Sí. Aquí las basecitas claras. Ajá. Alrededor de la ceja. Y luego, pues, una más, como más, más así, más brillosona. Para acá, para adentro. Para empezar, pues, misma brochita, ¿verdad? Yo no ando cambiando, 18 brochas. Entonces, ahí. A luego, ya agarro una más oscurita. Sí. Para. ¿Para qué? Para las orillas de aquí. Ajá. O sea, que empiezo de la orilla para adentro. Ajá. Y trato de que no, de no hundirme mucho el ojo. Entonces, me lo hago más hacia arriba, no tan, no tan en el hundimiento. Mis teorías. No te rías, ahí se ríen ellos. Pero bueno, mi equipazo de lujo ya sabe que yo. Y finalmente, pues, una cosa aquí también, como clara, una mezcla de algo aquí, ¿qué hago? Amo la cara de guasma, así de. No, pero sí, sí lo estás haciendo como normalmente lo haces. O sea, esto que estás haciendo es real. Esto que estás haciendo es real. A lo mejor a veces cambia como rojito, un poco de rojito en vez de, ya sabes, en vez de así. Sí, pero traigo esta. Pero esos movimientos, eso es lo que siempre. Todo eso hago, sí. Ok. Este, sigue aquí, sigue aquí lo que viene siendo el delineador. Ajá. Entonces, lo que hago es. Ajá. Que ahorita que se usa más extendidito, pues bueno, lo hacemos más extendidito. Que porque la moda. Que porque el catay, que el foxy eyes, que no sé qué. Exacto, que ahora, que ahora somos muy orientales. Entonces, ahí estamos. A veces uso un delineador menos negro, más cobrecito. Para el diario. Ajá. Y a veces cuando quiero acentuarlo más, que me dure como más todo el día, lo pongo más delito. Sí. Entonces, luego me hago esta linecilla de dentro. ¿Por qué? No sé, güey, porque me gusta que se aclare más el ojo, a lo mejor, whatever. Pero eso solo lo haces para más de noche. No. Diario. Diario lo uso. Diario. Ajá. Y entonces, o hago con la misma sombra, ¿cómo se llama? Esto de delinear aquí abajo. O se hace como recorrer un poco el café, para que no sea de plano la raya de adentro. Ajá. Y también, el delineador de la boca a veces lo uso aquí. Entonces, le da un toquecillo como de colorcillo ahí, como, como exótico. Por último, mi querido White Man, bueno, vaya a delinear un poco la boca. No sé, fíjense que tengo un pulso de, pues ya estoy, ya estoy señora, ¿verdad? Y, a ver, difumino esto, para que no sea tan rosa rosa. Ajá. Entonces, le pongo estos colores, para neutralizar con un poco el rosa rosa. Ya me dio vergüencita. Ay, no. A ver, entonces, último toque. Yo no sé ponerme lo que viene siendo la pestaña, ¿verdad? Ajá. Me, cuando lo intento, me lleno de, 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 coso, no, 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 no puedo. No soy capaz de ponérmela yo sola. Es complicado, ¿verdad? Autoponer la pestaña, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo, por más que me quisiera como enseñar, este, no pude. Entonces, ahí le doy dos, tres capitas de, de mi rimel favorito, que es uno de, es que contra agua, pero al, al rato se pega quien. Bueno, pues acabamos. Listo, vente. Bueno, vamos a hacer la evaluación. Vamos a hacer la evaluación de las porquerías que acabo de hacer. Préstame esto. Bueno, mira, te tardaste como seis, siete minutos en hacer este maquillaje. Ajá. Ok. Este, este, este maquillaje de uso diario, de uso cotidiano, lo puedes hacer en cinco minutos, fácil tú y todas las personas que nos están viendo. O sea, me tardé dos más de los que podía. No, cinco, diez minutos es un tiempo perfecto. Yo creo que, que te maquilles, dedicarte de las veinticuatro horas que tiene el día, que te dediques media hora a ti, como mínimo, pues bueno. Ok. Entonces, pero, bueno, entiendo que vivimos en una ciudad grande, que eres muy trabajadora, tú, como muchas mujeres que nos están viendo. Soy mamá también. Exacto, pero sí, sí, sí recomiendo que, que se dediquen un buen momento a, de la mañana a uno mismo. Veinte minutos en arreglarse el cabello, en sentirse bonitas, el, el, fíjate que puede ser trillado que, digamos, que vernos bien tiene una consecuencia, sentirnos bien tiene una consecuencia en, en el estado de ánimo, en como nos ven los demás, aunque no nos importe. Ok, yo sé, yo sé. Pero, fíjate que el, el, la energía cambia, el, el empoderamiento, que aunque es una palabra muy trillada, cambia de una persona, cuando se siente cómoda en, en su misma piel. Ajá. Y el maquillaje es una herramienta muy buena para hacer esta labor. Entonces. A ver. Si nos vamos de una, de, 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 de una manera, me voy a ir sutil, pero. No, tú dile que tengas que decir sin pleno ni, 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 ni límite. Eres, eres, eres una mujer que físicamente tiene muchos atributos. Ok. Entonces, cuando te quitaste el maquillaje, descubrí, porque nunca te había visto sin maquillaje, a una mujer muy linda, a una mujer con una muy buena piel, con bonito color de ojos, con buena estructura física. Entonces, en este caso, en específico, lejos de beneficiar, te perjudicas. Plástica. ¿Me entiendes? Cien por ciento. Y no solamente tú, sino la gran mayoría de las mujeres. Lo que yo voy a, si quieres que toque los puntos más importantes de las correcciones, para que te queden para ti y para toda la gente que nos está viendo, los voy a mencionar. Dices, este es mi material de trabajo. ¿Ok? Número uno, el material de trabajo tiene que estar limpio e higiénico. Ok. Ok. No puedes, si quieren hacer un acercamiento, chicos, no puedes tener tu material de trabajo, ok, con residuos del día anterior. Los pinceles, cuando hay humedad, cuando, cuando le aplicas maquillaje líquido, pues, puedes, puedes encontrar bacterias, suciedades que te puede, no es por criticarlo, sino porque te puede dar una consecuencia a ti. Te puede salir una alergia, te puede salir un rush, te puede salir una dermatitis, te puede salir la higiene, es súper importante. Entonces, no tengan una cosmetiquera sucia, ok, les recomiendo que en su casa monten su altarcito con sus cosas principales, su base de maquillaje, la crema que se utiliza para preparar la piel, el filtro solar, toda la preparación de la piel, es súper importante. Tú dijiste, oye, no traigo mi crema para hidratante, pero entonces viene la base directa, prohibido maquillarse directo. Sí, la crema. Hay un cuidado de la piel, hay una rutina de belleza, hay un skin care que hay que utilizar previo, que hay que hidratar el contorno de los ojos, que hay que hidratar los labios, que hay que hidratar la piel, que hay que protegerla del sol, que hay que, etcétera, que hay que preparar la piel, hay que formar una película uniforme entre tu piel, para el cuidado, que esté hidratada, te va a durar más el maquillaje, la piel va a estar más linda, vas a necesitar menos cantidad de productos, si tu piel está hidratada, si tu piel está cuidada. Entonces, prohibido, tú hiciste directo, ay, no traigo crema, entonces me pongo el maquillaje directo, eso es un grave error, siempre prepárense la piel. Luego, número dos, agarraste, tomaste el pincel y empezaste a hacer unos tallones, pusiste el maquillaje directo en el pincel y luego empezaste a tallar. Lo que recomiendo es utilizar siempre, aunque no te gusten las esponjas, aunque no te gusten las borlas, los beauty blender, los látex, es un muy buen aliado para recibir el maquillaje. La yema de los dedos es algo que hiciste muy bien, la yema de los dedos funciona muy bien para aplicar la base de maquillaje, sobre todo en el contorno de los ojos, por la textura y por la temperatura que tienen mis dedos, es muy amable recibir el maquillaje cuando uno se está automaquillando. Entonces, hacer tallones de puntear el maquillaje, eso está pésimo, es un grave error, recomiendo que sea con pequeños movimientos, suavecito, que vayas formando una película uniforme en todo el rostro para que la piel la trates con cuidado, no puedes hacer esos tallones que haces y mucho menos con un pincel que seguramente tienes días que no lavas. Entonces, prohibido la suciedad, lo antihigiénico, se vale utilizar pinceles, se vale utilizar yema de los dedos, se vale utilizar látex, pero siempre con cuidado, con mucho cuidado, tratar la piel con extrema delicadeza, sutileza, que seas mucho más femenina al momento de maquillarte, ok, limpieza, orden, cuando te pusiste el, 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 después viene que te sellaste la base de maquillaje con un polvo compacto, este es un grave error, no te puedes sellar la base de maquillaje con un polvo compacto, se puede sellar una base de maquillaje con un polvo suelto, el polvo suelto es para sellar, para que le dé duración la base de maquillaje, y es un polvo de tocador, esto, que es un polvo compacto, es un polvo de retoque, es un polvo para darle mantenimiento y para darle vida al maquillaje, cuando ya estás maquillada, a las dos, tres horas, cuando la piel empieza a brillar, etcétera, es un polvo de retoque, que traes en tu bolsa de retoque, el polvo suelto es el polvo con el que te maquillas en el tocador, ok, entonces, prohibido sellar el polvo, porque ese es un polvo compacto, que si tú lo pones, como estás trabajando con una textura húmeda, te va a chupar y te puede quedar manchada la base de maquillaje, si en dado caso que estés muy acostumbrada, lo que te recomiendo es con un pincel suavecito, en algunas áreas, podrás darle para fijarlo, sellarlo y evitar el contorno de los ojos. Entonces, el otro tiene que ser como un traslúcido. El polvo suelto, traslúcido, es el correcto para sellar la base de maquillaje. Otro error muy grave que cometiste tú y que cometen muchas mujeres es hacer gestos cuando me estoy maquillando, arrugar la frente, torcer la cara, etcétera, no hay necesidad de hacer esos movimientos, al contrario, suavecito, bonito, limpio, sin hacer gestos, porque si no justo se va a hacer que el maquillaje se va a arrugar, se va a ver craquelado, como la gente comúnmente puede mencionar, sin hacer gestos, bonita, sutil, femenina, que te vayas haciendo esos movimientos, ¿ok? Luego, dices que tú eres una mujer impaciente, esto de la rutina de belleza, tienes que tener paciencia, unos 10 minutitos que te olvides de los chamacos, que te olvides del celular, que te olvides de todo, es un momento para dedicarte a ti, dedícate 10 minutos bien sentada, que te olvides de TikTok y te olvides de Instagram, que te dediques a verte bonita, a dedicártelos, puedes poner una música rica, puedes poner un incienso, puedes ambientar este momento de 10 minutos para ti, ¿ok? Entonces, materiales limpios, otro error que cometiste también era tomar los pinceles como de aquí, de los pelos del pincel, los pinceles tienen una medida para tomarse, donde los pinceles se toman para poder hacer movimientos mucho más profesionales, mucho más exactos, ¿ok? Prohibido agarrarle los pelos al pincel y hacer movimientos bruscos y ordinarios, ¿ok? Sí, porque uno tiene esa costumbre de agarrar los pelos. Entonces, sean femeninas, mujeres, sean bonitas, dedíquense con movimientos pequeños, ¿ok? Cuando te delineaste los ojos, hay que tener la precaución de que el lápiz esté bien afilado para que la punta sea más puntiaguda y los trazos puedan quedar mucho más definidos, más limpios. Número uno, por higiene, y número dos, para que los trazos queden más definidos. Luego, utilizas el lápiz... Ah, una pregunta. Es verdad que nos hace vernos más mayores este tipo de... A mí siempre me ha gustado delineármelo. No, no, no tiene nada que ver, no te sube la edad. Absolutamente, no tiene nada que ver que te suba la edad. Al contrario, el maquillaje, la función que tiene es encontrar la mejor versión de cada uno, rejuvenecer, que te veas mejor, etcétera. Si te ves más grande, si te ves vieja, si te ves arrugada, si te ves tal, es que lo hiciste mal. El maquillaje tiene la función de que cuando lo aplicas, evidentemente tienes que verte mejor que de cara a la bala. Cuando te levanta, te hunde, ¿no? Exacto. Entonces, te pusiste lápiz de labios en los ojos. Ajá. La textura de los lápices de labios es mucho más cremosa, es mucho más ligera, entonces se puede derretir, son errores. Cada cosmético tiene una función. Lo de ojos es para los ojos, lo de los labios es para los labios, lo de las mejillas es para las mejillas, y cada producto tiene una función específica. Antes, como las abuelitas, se puse pintadas, ve cómo me tienen tus cosas desde pintadas, las manos, que no hay ni cómo limpiarme del cochinero que traes ahí. Este, las abuelas se ponían. Ahí están las gallitas. Las abuelas se ponían el labial en las mejillas y en las sombras y eso, porque no había labios. Mi mamá se pone el colorete de los labios. Sí, pero porque no había, no había. Hoy tenemos la oportunidad de que hay cosas específicas para cada cosa, con miles de marcas, con miles de precios, no tiene nada que ver con si es caro, si es barato. Hay de todos los precios, hay productos de farmacias muy económicos, lindos, que están a la moda, y que, y que, y que, 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 que tienen buenos ingredientes y buenos resultados. Ok. Ok. Entonces, si yo te pongo una calificación del cero al diez, bueno, si no te veo trabajar, te daría un seis, un siete, pero como te vi trabajar dañando, haciendo movimientos bruscos y todo, definitivamente estás reprobada. Lo único que te salva es que estás guapa, y por eso te ves, te ves bien. Ay, bien. Pero puedes mejorar. Es más, quiero este, esta, este primer video que hicimos tú y yo juntos. Sí. Puede tener un par de aguas que hagamos. Que seas mi modelo. Ok. Para un próximo video, y que veas todos los errores que cometen las mujeres al maquillarte, y hagamos uno donde pueda yo recomendar y ver la diferencia entre hacer un maquillaje bonito, sencillo, fácil, de cinco minutos, bien aplicado, con una buena técnica, para que veas la diferencia de los resultados entre hacer las cosas mal hechas y hacerlas bien hechas. No tiene nada que ver con que sea fácil o difícil, no es, no es lo fácil o es lo difícil. Es que tengas una técnica. Ok. Para poder hacerlo, una técnica rápida, una técnica fácil, entendible, de uno más uno, para ti, para la gente que nos está viendo, y que, que te sirva a ti, y que sirva a la gente, este... Entonces, hagamos un pacto, hacemos la parte dos. Hagamos la parte dos, donde yo te maquillo correctamente, empezamos de la carita lavada, y hacemos un maquillaje de uso cotidiano, fácil, ponible, para diez minutos, para ir a donde quieras, para arrancar el día. Perfecto. ¿Te parece? Que comenten ahí qué tema les gustaría. Comenten ahí qué más les gustaría saber de Wiseman, qué tema les gustaría, y qué tipo de maquillaje, a lo mejor usar para... Natural, natural, para uso cotidiano, y este, y ahí les damos tips de marcas, de, de qué es lo que está de moda, pinceles, y luego un pincel con el que te pones todo, para todo, uno para sombra clara, uno para profundidad, dos, tres... Te juro que tengo montones de pinceles, no sé cómo usarlos, y entonces... Hay estuches que tienen ocho, diez pinceles. Es que los tengo. Ah, pues úselo, señorita. Es que yo no sepa cuál es, que es como los... Es que la gran... Es como los cubiertos, si no los sabes usar, dices, no va a ser el mismo tenedor. La mayoría de las mujeres tiene muchas herramientas de trabajo, tiene cuatro o cinco bases de maquillaje, ni una les queda, pero tienen cuatro o cinco bases de maquillaje, tienen ocho rubores quebrados, que ya no sirven, pinceles, entonces, pues podemos... ¿Qué hemos hablado en toda la entrevista? Orden, señorita. Orden. Orden. ¿Para qué sirve? Depurar, hacer un detox, de como te dicen, depura tu closet, para que de lo que ya no te pones así, lo mismo, los cosméticos tienen caducidad, entonces hay cosméticos que ya no sirven, los cosméticos quebrados a la basura, los cosméticos que tienen más de ocho meses en tu cajón del baño, para la basura también, ya no sirven, las cosas caducadas, hay cosas que se echan a perder, los petrolatos y todos los ingredientes que se han hecho los cosméticos tienen una vigencia, que hay que echarlos, que hay que estarlos combiando constantemente, es muy delicado, la limpieza en las brochas, en los pinceles, en los látex, en tu bolsita, que me tienes que prometer que para la parte dos, esto va a tener que estar limpio, higiene, limpieza, por favor, por el amor de Dios. Promesa. Ok. Muchas gracias, Alfonso Weisman, esperen la parte dos. Oigan. Hoy sí me destrozó, pero de todo se aprende. No, 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 es con todo respeto, es con todo respeto, este, gracias por esta entrevista tan bonita, que tengas muchos suscriptores. Gracias. Este, ¿qué más? Pues un saludo a todos, suscríbanse también en mi canal en YouTube, Alfonso Weisman, ahí les doy muchos otros consejos, este. Y ahí vemos a sus novias las más guapas. Esperen, esperen, esperen la parte dos, donde esta mujer se verá más bella de lo que ella es. ¡Tan-tan! Gracias, Alfonso. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.